Hola, buenas noches. Les pedimos como siempre que nos indiquen el nombre y medio que representan ante cada pregunta. Y por favor hagamos una pregunta por vez. No sé, como siempre le digo, el análisis es caliente y todavía no lo puedo ver con todo, pero bueno, me parece que hicimos un gran primer tiempo donde tendríamos que haber tenido un problema. Bueno, me parece que tendríamos que haber hecho un resultado más apuntado, donde generamos muchas situaciones, por ahí nos tuvimos tan firmes en la definición. Después del segundo tiempo, nos costó un poquito de arranque, los primeros 10 minutos, pero después tomamos el control otra vez. Como decimos, vino el segundo, y bueno, estábamos más para el tercero. Y bueno, la jugada de Mati creo que con 30 y pico al minuto, así que creo que esa era la jugada que cerraba todo. Y bueno, después el gol, la expulsión, y bueno, se hizo cuesta arriba. A pesar de eso, a pesar de eso, me parece que hubo una gran efectividad del rival que la que tuvo ahí, la metió. Creo que la dio, nada, fue el lanzador, pero no recuerdo alguna de las jugadas puntuales. Chacho, buenas noches. Estamos en vivo. ¿Pensás que lo levantaron ustedes a Boca, dejándolo crecer, quizá emocionalmente, porque parecía que Boca estaba absolutamente afuera del partido? ¿Por qué están todos tan enojados con el arbitraje? ¿Vos, Guillermo, todos? A partir del gol, y ahí seguramente, junto con la expulsión, se da un crecimiento rival, lógico. Después, creo yo, en las complicaciones que tuvimos, ¿no? Porque por ahí a los 30 minutos lo podríamos haber cerrado en otras circunstancias, el partido, pero no teníamos, quizás, los cambios o la gente de los cambios necesarios para cerrar el partido. Pero bueno, lo que siempre hablábamos, lo que hemos hablado en los últimos partidos, nos quedó el dibujo como para poner tres centrales y cerrar los costados, pero no teníamos, ni siquiera hemos llegado a dos, así que creo que el equipo se comportó bien, no lo pudimos definir y después, bueno, nada, tendré que mejorar, que a veces me enojo, pero bueno, por lo menos desde mi lugar, creo que estaba la cosa muy de pareja con respecto al árbitro, pero lo que tienen que opinar son ustedes, yo no lo voy a hacer, en ningún juicio de la actuación. Chacho, estamos en vivo para las 9.90, primero, ¿qué explicación rápidamente le encontrás para que en 10 minutos se haya ido casi todo por la borda y hasta quizás perderlo sobre el final, si fue falta de madurez, si fue algo... No, fue que hicimos el desgaste los primeros 45, un gran desgaste, te vuelvo a decir, teníamos que haber hecho un poco más y después un poco lo que decías antes, la situación es anímica de que llegó justo el 2 a 1 y la expulsión de nosotros. Yo creía que me había llegado a los 45 la expulsión de Favón, por lo que me habían informado, pero después en el segundo tiempo lo vi a lo mejor de eso. Chacho, buenas noches. ¿Por qué crees que te expulsa Herrera, te lo explica realmente, y después, ¿qué buscaste con los cambios? Con los cambios fueron obligados los cambios, porque Licha ya en el entretiempo estaba cargado de rumbo exterior y nos avisó, y así todos los que tuvimos, no sé si fue a los 27, no sé cuánto tiempo, pero creo que era más arriba de los 25 minutos que pudo aguantar. Después lo mismo con el churri, cuando salió Licha quedamos, nos paramos 4-2-3-1, y bueno, creo que lo hicimos bien por el momento, ahí fue donde tuvimos la situación de Matías, no lo pudimos cerrar, y después los cambios y más. ¿Por qué, si te explica Herrera, por qué te deja? No, uno a veces protesta de más, no sé si pusieron valores igual para el nuevo banco, pero eso es un poquito lo que uno cuestionan, ¿no es cierto? Pero ya te digo, tendría que ver los que más tranquilo están, y los que ya vieron las imágenes en ustedes, y los encargados de opinar, no digo que mi reacción esté bien, pero contra algunos equipos siempre me pasan cosas malas. ¿Pareciera fácil hablar con el diario del lunes, pero te arrepentís tal vez de no haber salgado a Saracho, que yo estaba amonestado, digo, pensando que el partido estaba... Lo que pasa es que estábamos con el cambio ahí, por eso me lamento cuando iba a entrar Nelly Cardoso. Justamente le digo a Ariel, vamos a poner a Nelly, saquemos a Matías y viene la jugada, o sea, es como, sí, me putié, pero es... no te da, son, qué sé yo, 20 segundos de lo que tarden en llamar, en hacer, y bueno, sí, uno se recrimina, pero la realidad es que lo estábamos por hacer, y es algo que teníamos en la cabeza, pero los otros cambios también un poco nos condicionaron a sostenerlo. Ahora el Petra también estaba amonestado y nos dieron varias leyes de estar en el primer tiempo, en el segundo, yo quería que volvieran para que se colaran los fútbol, eso le pedía un poco a la lengua en el primer tiempo, sobre todo de mi lado, pero bueno, no creo que haya sido una infracción tan violenta tampoco. Hay cosas que ustedes estaban mal capacitados para aplicar, la lesión sin pelota, no sé, yo creo que sí. No, sí, pero bueno, tampoco es que quiero buscar un solo culpable, y creo que si estábamos más fino a la definición lo podríamos haber cerrado tranquilamente, y bueno, ya te digo, yo me tiró muy santero, porque no recuerdo, dos tiros de afuera, uno recuerdo, el primer tiro del primer tiempo fue el de Gabo, casi a los 48, o los 49, cuando dieron 4 minutos, y después, recuerdo algún tiro de ninguno de afuera, que Gabi, pero tampoco me parecieron un tiro complicado, fueron las dos jugadas de gol y las metieron, a lo mejor estoy equivocado, y ustedes vieron otra cosa, lo estoy haciendo rápido, en mi cabeza lo que tengo, las dos jugadas claras que tuvieron, y nosotros nos parece que vivimos mucho, y no lo pudimos definir, pero bueno, sí, la verdad que nos duele, porque me parece que habíamos, habíamos hecho un gran esfuerzo, un muy buen partido, y creo que se vio a Racing un equipo que mostró asociaciones, que mostró juegos, que es muy dinámico, muy solidario, como lo venimos haciendo, y que se nos escape el dos puntos a ver en casa, duele mucho. Chacho, acá. Germán Fink para Proyecto Fútbol, en un momento, Arias, esto que estuvo golpeado, Marcelo Díaz salió con una molestia, ¿cómo lo viste al jugador, cómo están para lo que se le viene, y si viene bien este parate para recuperar a los demás lesionados? Tenemos 15 días, aparte de recuperar los lesionados, seguramente no vamos a poder completar, el único que no sabemos cómo va a llegar es el placo, pero bueno, también hoy tuvimos que recurrir al Benelli, que lo hizo muy bien, creo que, por lo menos le vuelvo a decir, lo que veo en la primera impresión es que defensivamente estuvimos bien, porque no nos llegaron prácticamente, y eso es bueno, y hemos generado. A veces el partido es también de sensaciones, y con el tercero se terminaba, y con el 2 a 1 se reabrió, y con la función más a 1. Chacho, estamos en vivo para Radio del Plata, consultarte si te jugó en contra, tal vez, no tener un central natural en el banco, como para poder acomodar la parte defensiva. Así es lo que dije anteriormente, porque el dibujo nos quedaba como para poner otro central, porque ellos terminaron con un 4-2-4, ahí con los dos por afuera, y los dos por adentro, entonces no acomodaba, por eso digo un poquito, como nos pasó en el partido con la LUM, no como nos pasó con la LUM, y haciendo la diferencia defensivamente, lo podríamos haber cerrado, pero ya te digo, no es que no teníamos un tercer central, sino que teníamos uno solo, y bueno, se nos dieron algunas cosas en este partido, que tuvimos que solucionar, creo que lo hicimos bien, y vuelvo a decir, el dolor de dejar escapar dos puntos, donde a mí a entender, éramos merecedores, merecíamos ganar, de los dos equipos, me parece que el que mejor hizo las cosas, fue Racing, y bueno, una lástima triste, porque la verdad que la gente, se portó de puta madre, y no le pudimos regalar otra alegría, con los dos puntos. Chancho, estamos en vivo, con la voz hablado por José Puert, quería consultarte, bueno, tenés la contundencia, a sus días, si sigue siendo ese problema, que tiene el equipo, y esto de que te pasan cosas raras, te lo expliques un poco más, si el árbitro cambió mucho, de un tema o otro. No, no, eso dije que lo tienen que analizar ustedes, después con el tema de la contundencia, es que uno siempre quiere un poco más, pero, me parece, por lo que dijeron, algunos de ustedes, hace poco, somos el equipo más gobernador del año, así que, igual les compartimos, por eso digo, por ahí, en relación a las situaciones que tuvimos, podríamos haber hecho, seguramente, algún buen más, y bueno, ahí todo, todo se reduce a la sensación fea, que te queda, cuando habéramos llevado a este punto, cuando, cuando éramos, un trebronador. chancho, lo acatamos en vivo, con Fabio Mitre, te consulto, si es difícil, que este empate, por cómo se dio, y no tanto por el rival, no afecte, al envidio anímico, que estaban teniendo. Nada, estés tranquilo, estamos, estamos bien, estamos bien, el equipo está bien, el equipo juega, el equipo genera, este, así que, no duele, no duele, pero, pero ahora, pensando en el próximo partido, nos vamos a preparar de la mejor manera, y siempre, siempre salimos a ganar, preparamos el partido para ganarlo, así que, no nos va a cambiar, por ahí, uno siempre quiere apuntar al ideal, y, y, bueno, quiere ganar todos los partidos, este, no es la excepción, este, y no duele, más por cómo, por cómo se dio, y por los merecimientos, ¿no? Por eso le digo, uno a veces, lo ve de este lado, y lo indicado, son ustedes, yo creo que merecimos ganar, este, los condicionantes, o el partido, seguramente, lo analizarán ustedes, no, tranquilo. Muchachos, que va, no chocas tu partido, para, fácil, para entrar así, se araneaste el partido, muy caliente, y todo el árbitro, le fuiste directamente, casi a buscarlo, pero apareció, dicha locas, y, y te contuvo, ¿qué fue lo que te dijo, para bajarte, y tratar de que no vayas a llegar, a restar? No, este, nada, a veces, hay que saber escuchar, este, lo que sí, espero que, que como dije antes, de los dos lados, este, este, tanto, las sanciones, o lo que, o lo que se pueda, este, uno decir, o pasar de la raya, que, que seguramente, vuelvo a decir, no, 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 no está bien la reacción, porque no, estoy en un lugar donde, donde la sanción no, no, no me ayuda, o no nos ayuda, pero, pero bueno, sabiendo que, que bueno, que hay que, hay que seguir trabajando, preparando el equipo, vuelvo a decir que estamos, estamos bien, y, y lo tenemos que ratificar el próximo partido. Chacho, me quedé con una respuesta que diste, vos habías planificado el segundo tiempo, sin, sin Pavón, contabas con, con Pavón expulsado ya? No, planificado no, estábamos esperando a, a que, a bancara, porque no teníamos la, la confirmación, y a veces, es difícil que te confirmen eso, este, este tipo de partido, pero, pero bueno, estábamos, avisados de que, de que, de que, estaba como informado, expulsado, pero, bueno, a lo mejor la información, como la. Chacho, buenas noches, Miguel Hernández, en vivo para el show de Racing, te quería consultar si, sobre el minuto 35, se empieza a hacer una, una serie de circunstancias, que, se involucran a la Centurión, a partir de, un par de maniobras individuales, que hace, como enaltecer a, al banco de boca, y se empieza a picar el partido, crees que entrar en ese, en esos murmullos y demás, terminó perjudicando, al juego de Racing? No, 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 yo no me meto, a lo que estábamos haciendo, en esas cosas, ya lo, a Ricky, lo que nos ha dado a ustedes, nosotros, y ellos también lo conocen, así que, no creo que, que hayan tenido nada que ver con el partido. ¿Qué tal Chacho? Estamos en vivo para, fútbol de pasión permanente, quería saber, ¿qué es lo que tiene que mejorar, más en la casa, futuro, para poder cerrar, este tipo de partidos? Bueno, hubiésemos necesitado, dos entradas nuevas, que no teníamos, este, mejorar, no sé, es difícil, ahora, decirte, qué tenemos, qué tenemos que mejorar, y la puntería, si hacíamos el tercero, se terminaba, por eso digo que a veces es, es de, de sensación, o de, o de jugada, ¿no es cierto? y bueno, la jugada de Matías, se terminaba, se terminaba el partido, por, por una cuestión lógica, pero, pero mejorar, siempre tenemos cosas para, para mejorar, ahora, cerrar este tipo de, de partidos, no sé, porque es el primero, como el que vino así, son, todos los partidos, son distintos. Chachos, buenas noches por acá, desde Chile, desde Chile, en Periocucio, la pregunta es, sacarte un poco del partido, preguntarte por los seleccionados, porque en nuestro país, son dos menas, ya ya es como lo has visto, y también considerando la opinión, del medio argentino, y también como actuado, Marcelo Díaz, ¿qué te parece que no, hay, si incluyeron el ánimo, muchas gracias? Pues no, bueno, de, de ganar, de Chile, yo no soy quien, para, para opinar, después de los jugadores convocados, son jugadores importantes, que, que vienen sosteniendo, un partido de nivel, y que, que, bueno, por algo, lo, lo han convocado. ¿Qué tal? Chayó, estamos con la Madrid Argentina, quería hacerte una, consulta, ¿qué regalas de positivo de este partido? Sí, un montón de cosas, donde, de gran parte del partido, este, fuimos, fuimos dominadores, donde, hemos generado situaciones, como, como te dije antes, y, y, donde creo que, nos tendríamos que haber llevado la victoria, después, cosas, para corregir, como verbo decir, siempre hay. chachó, buenas noches, Juan Prochategui, para facinialma.com. puntual, te cito textual algo que le dijo Guillermo, a la brindaria sobre el final del partido, callate vos, pero tú, para que era la razón, sí, quiero consultarte, si, sentí que hay cierta impunidad, con el técnico de Boca, para con los árbitros, y para con estos manejos, porque vos decís que hay cosas raras con Boca, y los manejos también son raros. con Boca no, yo sé que con alguno de aquí, porque me pasan cosas raras, vos decís que Boca. Después, no, no sé, no lo vi, y la verdad, me refiero al opinar de algo que no vi, que no escuché, así que, por eso digo, ustedes son los que están, demás conversados al opinar, que ya lo vieron en la competición, vieron en el partido, lo que sí, me parece que, vuelvo a repetir, merecíamos ganar, merecíamos ganar, porque, me parece que hemos ganado, hemos, hemos hecho un gran esfuerzo, y es una lástima para la gente, y para los muchachos. Última pregunta. Chacho, para Boca, 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 4 minutos de descuento, cuando no, fue raro, ¿no? Cuando no ocurrió, mucho. ¿A vos te parece que había 4 minutos de descuento? Eh, ¿Primer tiempo? No, 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 No sé, hubo alguna crítica, por los cambios que hacías por ahí defensivos. ¿A dónde hubo crítica? ¿Vos te referiste a ellas también? ¿Ganaste un paquete de papas fritas por el campo? No, yo le di una explicación, pero no recibí crítica, me pidieron una explicación sobre, eh, por qué tácticamente hacía, o había hecho ese cambio, no es que me dijeron, no lo tenías que hacer. Bueno, hoy se hubiese tenido ganas, y por ahí, te ganaba hacer un movimiento, y por favorito. Buenas noches, muchas gracias, el plantel, buenas tardes, días, martes, poco mañana.